Una de las características del nuevo coronavirus es que la persona que está contagiada pueda no presentar síntoma alguno, como fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, entre otros, pero sí tiene la capacidad de transmitir el virus. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud Minsa, a estas personas se les denomina asintomáticas y representan aproximadamente el 80% de los casos COVID-19 de contagio en el Perú y el mundo. El 20% hacen la forma clínica moderada y severa. De ese último grupo, la cuarta parte entra a cuidados intensivos y de ahí una fracción necesita respiradores mecánicos. En ese sentido, las personas asintomáticas, pese a mostrarse saludable, deben aislarse durante 14 días y establecer el mínimo contacto posible con otras personas de su entorno. Según especialistas, estamos en un punto de la pandemia en que todos debemos considerarnos asintomáticos, porque hay quienes no muestran síntomas conocidos de la enfermedad, pero estuvieron en contacto con el virus sin advertirlo y tienen capacidad para contagiar. Es por ello que se recomienda a los asintomáticos que fueron detectados positivos, esforzarse por aislarse en un solo ambiente de la casa durante 14 días, usar mascarilla de forma permanente, lavarse las manos de manera constante, utilizar cubiertos y accesorios personales. El virus puede propagarse fácilmente entre las personas que viven en el mismo domicilio, poniendo en riesgo a los adultos mayores y personas vulnerables con otro tipo de enfermedades. Llegado a los 14 días de cuarentena, el organismo de la persona sintomática puede ser capaz de desarrollar anticuerpos que combatan el virus apenas es detectado. De esta manera frena su incremento, pero recuerden que es un médico quien realiza el alta clínica de acuerdo con los síntomas que refiere o no el paciente. Debemos cumplir con las recomendaciones y evitar más contagios que pueden ser lamentables.